Hola amigos, ¿cómo están de Vida Saludable? ¿Te has preguntado por qué duele la cabeza después de tomar una siesta después del almuerzo? Si tomas una siesta después de almorzar, este proceso baja el tiempo del proceso normal de digestión, lo que produce cierto tipo de fermentación y estos tóxicos llegan al sistema nervioso. Por ello se recomienda comer un poquito menos si va a tomar una siesta y aumentar el consumo de verduras frescas, menos grasa, realizar un buen masticado de 30 a 50 veces por cucharada. También tener en cuenta realizar buenas combinaciones o adecuadas combinaciones de los alimentos, no mezclar frutas con verduras, tampoco salados con dulces, evitar los quesos y leches, pues estos alimentos aceleran los procesos de fermentación y padeceremos siempre de cefalea. Es un tip muy importante para nuestra salud, por ello si te gusta marca me gusta, compártelo y suscríbete a mi canal. De igual manera, compártelo para que otros también cuiden su salud.